El presidente de Junta de Acción Comunal ha hecho un llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se adecue el drenaje de las aguas lluvias ubicados en uno de los parques del sector. Asegura que se encuentra en mal estado y se rebosa cuando llueve. Es para hacer un llamado de pronto a la oficina de la Secretaría de Infraestructura y al personal que elaboró los procesos de contratación del tema de construcción de los parques gimnasios. Estoy aquí en uno de los parques en los cuales hemos evidenciado que hay un problema para el tema del drenaje de aguas lluvias dentro de este sector y que solicitamos una pronta solución. Asimismo también hemos visto que dentro de todo el equipamiento que se instauró ya se encuentra deteriorado precisamente por quizás la mala calidad porque también no se ancló en la parte de los resbaladores, no se anclaron al suelo, al piso y pues también hay un problema también en las zanjas que digamos corresponden con el tema de los humideros de agua o acaptación de aguas lluvias de la cual pues la tubería que instalaron fue demasiado angosta y pues obviamente está perjudicando a la comunidad. Se espera que a través de la entidad correspondiente se pueda brindar una respuesta oportuna en las próximas horas con referencia a la adecuación del sistema de drenaje de este sector.